de la misma forma que la semana pasada llegan a las salas de cinema center una comedia animada para toda la familia y una película nacional así que vamos a repasar juntos cuáles son los estrenos que se suman a la cartelera de cine de cinema center y como siempre te recuerdo primero que entres a www.cinemacenter.com.ar para enterarte de cuál es la cartelera vigente en tu complejo más cercano como así también participar de los sorteos que hacemos por pochoclos entradas y productos exclusivos de las películas en cartelera además de saber cuáles son las promos que aplican y enterarte de las noticias de los próximos estrenos hecha la introducción habitual empecemos a hablar ahora de las pelis que este fin de semana vas a poder disfrutar en cinema center la cordillera es una película argentina dirigida por santiago mitre protagonizada por ricardo darín y dolores fonsi en una historia que busca explorar las luces y sombras del presidente de la república argentina hernán blanco que debe asistir a una cumbre latinoamericana de presidentes que buscan proteger los pozos petroleros que poseen a la vez que debe lidiar con los problemas personales que involucran a su hija marina protagonizada por dolores fonsi las aventuras del capitán cal soncillos es una aventura animada en dos y tres dimensiones para toda la familia que cuenta como dos amigos hipnotizan por accidente al director de la escuela y lo convierten en el héroe del cómic que ellos mismos han creado a la vez que tienen que enfrentar a un nuevo y malvado profesor durante todo agosto queremos que sigas disfrutando de las mejores películas a precios increíbles así que el lunes martes y miércoles vas a poder disfrutar de la entrada a cinema center a sólo 65 pesos para cualquiera de nuestras películas en cartelera las entradas las puedes comprar en la boletería del cine y porque no en la comodidad de tu casa a través de www.miboleteria.com.ar nuestro sitio de venta online donde vas a poder utilizar las mismas promos que en la boletería del cine pero comprando ya en tu casa antes de llegar al cine donde sólo vas a tener que imprimirlas en nuestro cajero electrónico para acceder directamente a las salas y empezar a disfrutar de las mejores películas que cinema center te trae todos los jueves la semana que viene nuevos y muy buenos estrenos y lo vamos a estar repasando juntos aquí por la pantalla de cinema center así que quédate cerca y durante todo el fin de semana nos vemos en el cine y y y y y y y